El protagonista de esta historia es un joven inglés, el chico Bellingham, quien ha logrado concentrar la atención de todos nosotros en este escenario legendario. Imagínense, bajo las luces del Bernabéu, este jugador de blanco se convierte en el mago de la cancha, y su varita mágica es un balón de fútbol. Hoy, el máximo goleador del equipo parece esfumarse ante nuestros ojos. Las transiciones son perfectas, los pases interiores de altísima calidad, pero la definición, oh, la definición es mediocre. Un partido en el que lo inesperado se convierte en la norma, y no pasa nada, porque en ese mismo instante, el inglés se convierte en un alquimista de emociones futbolísticas. En una ocasión, la defensa vallecana repele su primer intento, pero en la segunda nos regala una maniobra increíble. El balón surca el aire, un disparo alto que tarda una eternidad en caer. En ese momento, el inglés se mira a sí mismo y se perdona, porque hoy, los goles que no marca, tienen un peso mortal en el resultado del partido. Siete puntos que se han escapado al Real Madrid en Liga, coinciden con los partidos en los que el inglés no ha marcado. Pero no hay duda, si hay una razón de peso para acudir al estadio o sentarte en casa a ver el partido, es la esperanza de que pasen cosas excepcionales. El fútbol, como la vida, nos regala días de gloria y días de incertidumbre. Hoy, somos testigos de la paradoja del fútbol, donde la magia de Bellingham se enfrenta a la ley implacable de los goles. Pero eso es lo que hace a este deporte tan especial, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!